Ya hemos hablado de siempre, a veces, de que, mirad cómo es el año, cuando la reclama, a veces se ha recibido, contesté, a veces se les ha entregado a todos los asistentes una batita, que es una renovación. Y que lo hacemos de la mano de ustedes, como se ha dicho, a nuestro señor secretario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!